¿Está bien completo? ¿Ya lo vieron ahorita? ¿Está completo ya con el personal? ¿Están pidiendo quién laboralese ahora? No, no, no. Vimos el expediente, te repito, hay muchas cosas. Ya hasta el 10 de mañana nos van a dar una copia. La Fiscalía, la verdad, te está dando muchas facilidades para todo esto. Se ha portado muy, muy, muy bien con nosotros. Pero bueno, el expediente todavía falta, pidieron una prórroga a ellos para entregarle a los videos y la lista del personal que trabajó. Trabajó los días que estuvo bien. ¿Eso te faltaría? Exacto. Me comentabas que no querías que se generalice contra todos los médicos, sino contra todos en particular. Bueno, en realidad yo sé, no quiero generalizar, hay muchos médicos muy buenos, muy dedicados, que hacen bien su trabajo. Yo hablo específicamente de los que, en mi caso, o sea, de mi caso de Fabricio, de esos dos doctores que estuvieron esos días. No de los doctores, que eso quiero que sea muy claro. Hay doctores muy buenos, muy dedicados. ¿Qué es lo que ustedes piden? Pues esclarecer la muerte. Ahora sí que todo el mundo sabe que no es una bacteria, que digan por qué de una paración ambulatoria falleció nuestro hijo. Pues esclarecer el caso, eso es lo que ustedes dicen. Hasta ahora estar médica, ¿cuál ha sido su respuesta? Pues no, no, no. No hay ninguna. No hemos tenido contacto. Ni con ellos, ni con los doctores. Hay silencio por parte de ellos, entonces. Por parte de ambos. ¿No dan ninguna explicación? No. No. No, no son. ¿Aquí en la Fiscalía? Mira, lo vimos, pero pues te digo, hay mucho, ya está creciendo el inicio del expediente. El día de mañana ya nos van a dar una copia. Y te digo, la Fiscalía está muy accesible, nos han dado toda la pasión. Entonces, ya de estar médica, vamos a venir a comparecer, los doctores se entregan del expediente clínico. Sí, pero incompleto, o sea, no todo lo que estamos pidiendo, donde la verdad es, yo creo que clave igual, lo que son los videos que están en las cámaras y la lista del personal que estuvo y trabajó esos días. Según el expediente clínico, ¿qué es lo que dicen ellos? Mira, la verdad, en el expediente médico hablan muchas cosas, ¿cómo se llama? Técnicas. Técnicas de doctores. Entonces, mañana que nos ven, entonces ya podemos llevarlo con un doctor de nosotros, para que nos pueda decir si estuvo bien, o si estuvo bien, o si atrasaron, o no actuaron. Pero, nosotros sentimos que, ¿por qué no actuaron ellos? O sea, eso es lo que nos tiene comunicado, o sea. ¿Ustedes consideran que creen, creen la hipótesis de una bacteria, o creen más bien que una persona? La verdad, eso de la bacteria, no lo creemos. No es. No es. Es por los síntomas que hemos estado investigando nosotros, a todos nuestros amigos doctores y todo, y no creemos que sea. No podemos decir. No podemos decir, pero pues en su momento yo creo que se va. De hecho, hoy venimos. Y hay, ustedes muchos puedan saber de los comentarios que dicen qué es lo que pudo haber pasado, ¿no? O sea, nosotros no podemos decir porque no tenemos todavía. De hecho, trajimos hoy los documentos donde nuestro hijo, de mes con mes con el pediatra, de que era un niño perfectamente sano. Es correcto. Ok, y ayer que se...